Música Cuando nos llegó a nuestro correo, nos llegó una notificación de que podemos armar nuestros equipos, nos reunimos todos los requisitos, decidimos inscribirnos porque fue una manera de compartir con nuestros compañeros de la maestría, ya que al ser una modalidad híbrida no siempre estamos en esa interacción, porque se limita un poco más cuando son las clases vía suma, entonces decidimos que para hacer deporte y compartir un poco, conocernos un poco más, decidimos inscribirnos y estamos hoy aquí para participar. Música Porque estamos aquí, mi equipo, conjuntamente conmigo, mi mascota y nuestra madrina, es porque amamos el deporte, porque bien es cierto y es un poco trillado, pero es verdad que dice que mente sano es cuerpo sano, y que mejor, es un momento para compartir, para conocernos con las demás carreras. Música Pues la idea nace del querer unir a la comunidad, tanto docentes, administrativos, los estudiantes y personal de servicio, para nosotros es súper importante que estos espacios de camaradería nos permitan unirnos como comunidad, saliendo pues de la rutina de trabajo y generar espacios lúdicos donde la gente se une. Música Bueno, el deporte tiene tantos beneficios para la persona, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con transparencia, tiene que ver con salud también, y con esto que ya había dicho, en el sentido de que nos hermana, nos acerque. Música La universidad va a seguir en esa ruta, generando iniciativas de diverso tipo. Ahora también vamos a impulsar todo eso que tiene que ver con las competencias deportivas, maratones, participación de los equipos de ciclistas, etc. Queremos, digamos, trabajar este año y hacia adelante mucho en ese frente. Y mi mensaje para la comunidad universitaria es que se involucre, que haga su esfuerzo, que reserve un espacio de tiempo. Música 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 Música